El grupo más sobresaliente, el grupo de Chiquita Cumbia Cumbia Eduardo Rojas, el rey de su amigo de Chiquita Cumbia 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 Vámonos a gozar Y que suene perro Maldito de guerra, sabor Ya llegaron Todos los traviesos Toda la cuarenta y dos Son todos, dice de guerra Vicente Guerrero Este suede Vamos a ver Sabroso Ahí está para mi chamaco Este Carlos Salazar Y a presente Vamos a bailar Oye pero que sabor Vamos a bailar La Yuli, la Yuli, la Yuli La Yuli Un balazo perro Contra el palo Ahí está para Pedrito Luna Sabor Los Reyes De Quiz Corona Y a presente Reyes y Gómez Todos los ciento tres Ciento cuatro Este Goku Chapulí Incluso el pollo Payaso Ese Chele Liche Melenas Y Pablito Vamos a bailar Échale sabor Échale sabor Estar a su lado Y que suene por este error Y solo soy culpable de este amor Fusión 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 Ya venimos Ya llegamos Familia Martínez Todos en un cilbrotepe Esa noche con sueldo Quinti se lo reportamos Quinti se lo reportamos Vengelitos Karim Nati Este José Sánchez Emily Asli Andrea Allison Melanie Ahí lo dice Alberto Martínez Soy marato Perro Con la voz En la Fusión Échale sabor Todas las familias Martínez Hoy presente ya Dice Ahí está para el infamoso Gasper Los Ángeles Sabor Vamos a bailar Échale sabor Ahí está para Mati Esa Nati Mari La que ya te pongo Sabor La noche Y la noche Vamos a bailar Que suene perro Carlos Salazar Hoy presente ya Dice Pocos pero bien locos Vamos los padres Otro cuento y dos Estrella No sé yo Es grife Perro Terry Tristinuki Chicago Vamos a bailar El famoso Ese cantor Vamos a bailar Ixtapalapa Ya presente hoy Que suene perro Dice Oye pero que sabor Los reyes del imperio Estrellas del éxito Vamos a bailar Dice un rifle Un cañón escopeta A la sombra negra Dice el respeto Atentamente ese pato muerto Diablo 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 Jory Royo Esa que es Desde Ecuador Vamos a bailar Carlos Salazar Carlos Salazar Carlos Salazar Y que suene con la voz Diablo Dice Ahora con la voz Terrona Su señor Sonido Quiz Ahí está Pal Goku Ese chapulí Cocino Payaso Ese pollo Chele Ese liche Melenas Vamos a bailar Llegó el Vázquez Vázquez Entertainment La Habana de Chicago Illinois Vamos a bailar Luis Madrazo Perra Cerro Quis Quis Esa noche Venga para Dalia Hasta Nianápolis La famosa Michi Sabor Esa noche Venga para Aurora Sabor Dice del cielo Un águila volando En el plan Al traviesos Reynando Perdido parca Leo Chucky Ese topo Kiki Peco Masacre Echale sabor Ese loco Chamaco Chivito Vamos a bailar Hombre USA Hombre USA Que suele Y la Jenny Los reyes de la cumbia Puros pinches reyes Puros pinches reyes Nueva York De la cumbia Vamos a bailar Puros sabor Puros sabor Co, 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 coong, co, co, coxy, co, 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 Jac Adictivamente poderosa De New York Vamos a bailar Llegó la famosísima Chiquis Dice venga para allá La famosa Julie Sonidiando En Nueva York Inquieto Vázquez Lupita Mora Ahí está para allá La famosísima Chiquis De Brook en Nueva York Con un cumbalazo perreo Con un cumbalazo perreo Ahí güey Llegó la gente desde Brown Nueva York Ahí está para Jessica Vamos a bailar Sabroso Es Ana y Gallardo Desde Conérico Hoy presente ya Vamos a bailar Carlos Salazar Los Reyes de la Cumbia El Babalú San Juanito de Jupa Guaquillula Vamos a bailar Un ángel que al final Le hechizaba Sabor Ahí güey Llegó mi carnal Venga para Felipe Luna Venga para Felipe Luna Hoy presente ya Oigan a más Es sabroso tema No Soy mexicano Y represento mi bandera Somos famosos del barrio Aquí donde quiera Aquí donde quiera Este güero Es más de chido Junior Jordan Díaz Matrix Este Galparino Rojas Sleepy José Ahí está para ver Este guardero Tuzo Tuzo Niquis El Chipón Sonidero Venga con el coro Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Y que suene Infamosos Del barrio Sabor Sale Luis Nueva York Luis Nueva York Luis Nueva York Échale sabor El sabor El sabor Ahí El que representa Ahí está para Flor Silvestre Ya presente Toda la familia Velázquez Cortés Oigan presente ya Oigan Pero que sabor Esa No Ay güey Y a Caira Flores Dice La gente desde El Zapote Hay güey Toda la banda Ya presente La banda de Nueva York La banda de Luis Conce Todos son Lucas Dulcito Esa noche La Super Banda Muertos Trece Vamos a bailar Sabor Ay güey Échale sabor Y la muñeca De Nueva York Hoy lo dice Papalú Llegó mi chamaca La Evelyn Desde Batimor Venga Presente ya Échale Evelyn Familia Guzmán Sabor Arturo Reyes La gente desde Estatataila Allá nos vemos Este 17 Llega el sonido Quir Sabor Que suena Que suena De Ferro Que suena Esa es la parte Y échale feliz Toda la familia Luna Con la voz Perrona Esta noche Llegó la familia Luna Está con la voz Perrona Santana Guatepe Dice Sabor Dice Entre cables Y bocina Ya llegamos Hasta tu cabina Tornilo Queens Venga mis saludos Quiero escuchar Esa noche dice La Chiquis De Brooklyn Barrio Inquieto Vázquez La Lupe La Lupe La Lupe La Bailarina Esa Julie Venga para El Spy Hoy lo dice El Peter Con el sello Perro Que suena Perro Adictivamente Poderoso De Nucho De Nucho Llegó la Peggy Ramírez Hoy de parte De su cuñiz Hasta Malaquita La Bella Vamos a bailar Un ángel Que al mirar Llegó la gente De New Jersey Sonido Mexicanito Vamos a ver El interior Que tenía solo Esteve Oye pero que es Toda la familia Esteves Ahí está Parreina La gente De Yopantlán Allí nos vemos Este 18 Fiesta Patronado San Diego Pozo Una gema Que suene Perro Te ha encasado Vivido Sufrimiento De estar A su lado Oye pero que es amor Soy culpable De este amor Rumberito Latino Llegó la Cholondrina La Cholondrina De Nueva York Échale Cholondrina Que suene Para Cholondrina Otro pedacito Y toda la mano De Xochitl Xochitl De sabor Donde es la Cholondrina Y güey Los reyes Traviesos Todas las 106 De igual Es de William Martínez Vamos a bailar Dice Un ángel malvado Se llama El ángel malvado Sabor Yo soy culpable De este amor Yo soy culpable De este amor Y llegaron los invencibles De los éxitos Ya presente La Habana de Bonilla Y güey